Quiere dedicar un tema bonito para ustedes Vamos a bailar con sabor a este tema para la banda sabrosa de San Agustín Sonideros al grito de guerra Vamos a bailar con sabor a este tema para la banda sabrosa de San Agustín El final de nuestra historia Vamos a bailar ¡Venga chavos! ¡Sueve! 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 ¡Suelta a la cumbia! ¡El increíble sonido samurai! ¡Lino invammed un dragón! ¡Vamos a bailar! El final de nuestra historia ¡Venga chavos! Cumbia, 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 cumbia El más sabroso ¡Suelta a la miguel! El final de nuestra historia Su canal El Marranilla Allá en el cielo Y los desmadres Venga para el Rorro Más El más sabroso Aunque muchos ya pensamos incomodar Dicen que estamos dando de que hablar Nos vamos a inodernos humildes y sencillos Chévere te vamos a apoyar Canalitos de la 18 Donde cruce 4 Gros de Miranda La furia letal El final de nuestra historia El audio, la música y el sabor